Al cumplir sus 25 años, el Centro de Estudios de Género de la INTEC se presenta ante la sociedad dominicana con consolidados programas de docencia, investigación y extensión universitarios, aportando al compromiso académico con la superación de la jerarquía social entre mujeres y hombres. El desmonte de la jerarquía entre hombres y mujeres es un compromiso fundacional del Centro de Estudios de Género, dirigido a reducir todas las formas de opresión y de discriminación en nuestra sociedad. Esto se inserta dentro de la estrategia institucional del INTEC, de la calidad de vida de los dominicanos como una preocupación constante de nuestra academia. El vínculo con las organizaciones de la sociedad, en este caso de manera particular con las organizaciones de mujeres y con el movimiento feminista dominicano, ponga en un plano de importancia la consideración de los estudios académicos como cuestión de orientar el pensamiento social en nuestro país. En el 1987, los estudios de la mujer nacen en el INTEC para generar en las aulas nuevas formas de análisis de las consecuencias de las diferencias sexuales constituidas en desigualdades sociales. Ese esfuerzo de tener un equipo multidisciplinario que hiciera un enfoque de la realidad social nacional desde diferentes disciplinas. Evidentemente, el origen de los estudios de mujer y de género en la academia surgió del movimiento de mujeres, no solamente en la República Dominicana, sino en general, en el mundo, porque fue el movimiento de mujeres quien detectó la inequidad, la misoginia, una jerarquización arbitraria entre los sexos, que no tenía una explicación desde un punto de vista científico. Era más bien una manera de entender las cosas y de reproducirlas exactamente igual y, por tanto, era la academia el lugar lógico. Y arribamos a una comprensión que permitió una visión del mundo más multicultural, más diversa, más abierta y más igualitaria. Cinco personas que en ese momento conformábamos la planta del que ya era Centro de Estudios de Género. Ahí estábamos Lourdes Bueno, Margarita Payamonsky, Carmen Luisa Figueiras, Fran Di Genao y yo. Tener un espacio a nivel académico siempre fue una aspiración del movimiento feminista dominicano. Siempre fue el interés que pudiéramos tener a nivel de la academia, nivel de elaboración, de discusión y de estudio sobre la desigualdad, la discriminación y todo lo que está relacionado con la igualdad de oportunidades. De manera que lograr que en una academia dominicana, aunque pasaron muchos años desde que el movimiento se lo planteó por primera vez como una aspiración, se diera y se mantuviera un espacio como el Centro de Estudios de Género. La creación del Programa de Estudios de la Mujer, que luego se transformó en el Centro de Estudios de Género, se ubica en el INTEC en el contexto de una serie de demandas e implicaciones que tenía la institución en ese momento. Unas venían desde lo que era la aspiración fundamental del INTEC, de ser una institución de educación superior innovadora, que tuviese una inserción crítica en la realidad social dominicana, que tuviese un compromiso explícito con principios y valores, el respeto a la persona humana, el pluralismo, la no discriminación y todo esto con un propósito que era contribuir a la transformación social de la sociedad dominicana. Empezó por enseñarnos que el lenguaje no es inocuo, nos empezó a dar toda una cultura sobre manejo del lenguaje, para hablar de algo sencillo. De manera que quizás el reto más importante fue asumir con todo el peso una cultura que se nos presentaba como parte, como algo con natural al INTEC, siempre convocado a la innovación y siempre convocado a ser muy coherente con el mejoramiento cualitativo de la realidad social dominicana. Tres esfuerzos iniciales contribuyeron al proceso de fortalecimiento del Centro de Estudios de Género. En mi época como estudiante de licenciatura, Ginny Taulé, que en esa época dirigía lo que ahora es el Centro de Estudios de Género, en esa época pertenecía al X, al Equipo de Investigación Social, como una sub-área. Ginny daba una clase que se llamaba Psicología de los Roles Sexuales. Si recuerdas, a todo el mundo le llamaba la atención el nombre, todo el mundo tomaba la clase, era una clase extremadamente popular, súper popular aquí en el INTEC. Y esa clase a mí me marcó, me marcó, me tocó muchísimo, y ahí fue mi introducción al feminismo, esa clase de Psicología de los Roles Sexuales. Se establecieron vínculos con otros centros académicos, impulsando alianzas y participación en redes regionales. El rol de la Fundación Ford, que muy pronto, después de comenzar el programa de estudios de la mujer dentro del X, gracias a Magali Tineda que hizo el puente entre la Fundación Ford y este programa en el INTEC, no solamente para impulsar el trabajo que ya de por sí hubiera sido suficientemente importante, sino además para legitimarlo al interno de la universidad y hacia afuera. En 1994 se abre el primer programa de maestría en género y desarrollo en el país. Es una iniciativa que promueve el diálogo para la construcción de pensamiento, análisis, debate e investigación sobre los problemas del desarrollo y las relaciones de género en el contexto de los paradigmas científicos y políticos. La maestría de género era el paso lógico que debía seguir. Había muchos profesionales de diferentes disciplinas que necesitaban herramientas teóricas y metodológicas para ejercer su trabajo con un enfoque de género. Entonces, fundamentalmente junto a Lourdes Bueno y a otras colegas, hicimos un diseño de un programa académico. También el centro se involucró en un importante proyecto editorial, la revista Género y Sociedad. Ese afán de divulgación del centro también debemos enmarcarlo dentro del primer festival de cine que sobre el tema se hizo en República Dominicana. Uno de los principales retos del centro siempre ha sido lograr un equilibrio en su maestría entre las necesidades de las organizaciones de mujeres y la misión de aportar a la construcción de conocimientos. Después de dos rondas, en el centro entendimos que se debía transformar el programa para dar más énfasis a la formación para la investigación social. Y es que en este proceso de transformación fueron muchas las profesoras y los profesores que apostaron con nosotras a formar para la investigación. Desde la coordinación académica, en cumplimiento del rol docente, hemos impulsado una experiencia de formación continua que apunta a un cambio en las concepciones de género. La maestría de género y desarrollo como nuestro principal programa de formación y otras modalidades como diplomados, cursos, jornadas de discusión, el seguimiento a la agenda internacional de género y a un conjunto de problemáticas que demandan el conocimiento de cuáles son las manifestaciones en la sociedad dominicana de esa desigualdad. Ahora que estoy en el mundo del desarrollo internacional, un tanto alejada de la academia formal, Cada experiencia que he tenido me ha confirmado que la tarea de la academia feminista sigue siendo desbaratar las barreras que nos alejan a nosotras las mujeres de la producción científica. Sin estudios profundos sobre cómo se manifiesta la desigualdad y la opresión de género, aquí, antes y todavía, es muy poco lo que la academia podrá aportar a las transformaciones sociales que tanto necesitamos. Son muchas las dificultades a enfrentar. Los desniveles académicos de los egresados universitarios dominicanos, de manera que en un programa de maestría tú puedes tener estudiantes con muy buen nivel académico y estudiantes con niveles académicos más deficitarios, lo cual crea dificultades internas. Otros obstáculos derivan de la cultura predominante en la sociedad dominicana. El mundo académico dominicano y, en sentido general, la intelectualidad dominicana mantuvo una actitud siempre y la sigue manteniendo hasta el día de hoy de oscila entre, diría yo, la hostilidad y la indiferencia frente a los estudios de género y frente a los análisis feministas en ciencias sociales y demás. Egresadas cuenta sus experiencias en términos personales y profesionales. Después que hice la maestría, por supuesto que me completé, vamos a decir más, como mujer en reflexión por las mujeres. Ha contribuido en mi vida con un valor agregado de mucha positividad, en términos de lo individual, en términos de lo familiar, en mis relaciones personales, pero sobre todo en el ámbito profesional. Bueno, la gente que ha estudiado en INTEC sabe que una sale así con un nivel de cansancio tan grande que dice, yo más nunca vuelvo a pasar por esa plazoleta, yo más nunca vuelvo a pasar por la universidad. A los cinco meses yo estaba aquí, de vuelta, empezando la maestría en género y desarrollo. Y eso fue una experiencia maravillosa. El Centro de Estudios de Género del Área de Ciencias Sociales y Humanidades es uno de los centros que mayor aporte ha generado, tanto a nivel social como a nivel institucional. La Conferencia Dominicana de Estudios de Género es un espacio de difusión y debate de las investigaciones y trabajos finales de nuestras estudiantes, abierto a estudios de género realizados en el país. Las memorias de estas conferencias son recopiladas en la publicación Miradas Desencadenante. La violencia contra las mujeres constituye uno de los principales obstáculos al desarrollo y al ejercicio de los derechos humanos que afectan a la sociedad dominicana y al mundo, y en particular a las mujeres en todo su ciclo vital. Una importante iniciativa es el concurso periodístico Igualdad de Género para una Vida sin Violencia, La importancia de incluir la reflexión de la masculinidad desde el Centro de Estudios de Género radica en que es importante desde la perspectiva de las ciencias sociales incluir la teorización sistemática de lo que significa ser hombre, que el ejercicio de la sexualidad influye en ese desarrollo violento contra las mujeres. Como facilitadora, como docente, he podido involucrarme e ir introduciendo todo lo que son esas herramientas. Hemos podido incidir trabajando con ellos, con ellas, y dotándolos de esos conocimientos para que puedan hacer incidencias públicas a través de los materiales de capacitación, metodologías y demás herramientas. El apoyo a los procesos organizativos que conduzcan el empoderamiento de las mujeres ha sido un interés fundamental en los programas y proyectos desarrollados desde el Centro de Estudios de Género. Con el propósito de colocar en la agenda pública la superación de las desigualdades de género, gran parte del accionar del Centro de Estudios de Género ha estado dirigido a incidir en la formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas sensibles al género. De ahí su participación junto a muchas organizaciones e instituciones sociales en procesos de movilización en torno a reformas legislativas, tales como reforma constitucional y código penal, así como en la formulación de planes y programas nacionales, locales y sectoriales, para que estos protejan y garanticen los derechos humanos de las mujeres que gracias a las luchas feministas han sido reconocidos en importantes instrumentos de carácter internacional. En estos 25 años, el Centro de Estudios de Género ha recibido la cooperación de organismos internacionales, agencias de cooperación, sector empresarial, para llevar a cabo sus programas, proyectos e impulsar procesos de intervención social. Los nuevos retos que nos planteamos en el Centro de Estudios de Género del INTECH, a propósito de la conmemoración de este 25 aniversario, está dirigido a los desafíos que implica el fortalecimiento de la capacidad de investigación interdisciplinaria, que nos planteemos en salud, en empleo, para que la sociedad dominicana identifique las brechas de género y demandemos con las fortalezas necesarias las acciones en estos órdenes. Mientras persistan las condiciones sociales que motivaron la creación del Centro de Estudios de Género, el Centro seguirá siendo un instrumento de enorme valor y seguirá siendo uno de los principales pilares de la acción social de nuestra institución, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Auguro, por tanto, muchos éxitos en el futuro, en su misión de contribuir a una República Dominicana cada vez mejor. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas, te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabas.